Es importante porque gracias a los suelos, bueno, este país se ha desarrollado dentro de la producción siendo uno de los más importantes a nivel mundial y gracias a los suelos y a la salud de los mismos es que se pueden llevar adelante, bueno, los sistemas productivos en desarrollo con nuevas herramientas como por ejemplo la utilización de los cultivos de cobertura que le dan al suelo la diversidad que necesita toda la microbiota, todo lo vivo, que es lo que está esperando esa fuente de alimento para poder producir y hacer suelos cada vez más sanos y más buenos para nuestras generaciones, para las futuras generaciones. ¿Hay una mayor conciencia en los productores de Córdoba, en los trabajadores de la provincia para justamente trabajar en los suelos? Sí, exactamente. El productor hoy en día es un productor curioso, entusiasta, pregunta mucho sobre no solamente las propiedades físicas y químicas de los suelos, que son propiedades que están muy estudiadas sino también la parte viva, la parte microbiológica del suelo, la microfauna, mesofauna, macrofauna o sea, organismos de mayor tamaño y se interesan muchísimo por la parte viva y bueno, y por eso estamos acá para dar a conocer lo que se conoce hasta el momento digamos, de la parte viva del suelo, la microbiología y los organismos de mayor tamaño. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta, sí o sí, para hacer una buena conservación del suelo? Los aspectos son cuidar el suelo como si fuera el cuerpo propio y hacer siempre monitoreos para ir viendo en qué estado está quedando el suelo a medida que lo vamos utilizando ya sea por los diferentes manejos, las distintas técnicas de aplicación de fertilizantes, de compuestos químicos y monitoreándolo todo el tiempo como un estudio clínico a una persona para ver en qué condición, hacia dónde vamos, si vamos hacia un suelo conservado, con carbono o si vamos a un suelo más degradado creo que es importante el monitoreo y la evaluación a lo largo del tiempo. ¿En el INTA reciben muchas consultas? Sí, en el INTA últimamente hay mucha demanda, incluso todo lo que es la cartera de proyectos que financian el tipo de investigaciones así, tiene mucho contenido en la parte microbiológica del suelo y los indicadores microbiológicos del suelo, sí.